Continuamos con Cyberpunk 2077 ¿Dónde nos quedamos la vez anterior? Hostia puta, ha funcionado Afuera bro, llévala afuera Bien, vámonos para afuera entonces Ya, sácala de aquí, a la terraza Espera, entra, entra, Martín Adelíase, con tu modo de seguridad Siga las instrucciones Dejé a la paciente en el suelo Dejá en el suelo entonces Cinco pasos atrás, ya TT133 a control Paciente NC570442 asegurada Estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de nefidicina 800 de fibrinógeno Y ahora qué, ya Ya se llevaron a la mujer Vámonos con Jackie Vámonos compadre Buen trabajo, se acabó el espectáculo Desconecto, os veo cuando toque Pronto, espero Mira, brother Tengo algo que hacer ¿Te importa que use tu carro? No, pues eso va a estar difícil No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Me salvas la vida, V Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molido Ah, o a caco o cada Llamar V ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva ¿Sobrevivirá? Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado a Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí que la policía va a clausurar a Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Ah, yo me escupo, güey Yo manejo Yo me escupo, güey Ándale, güey ¿Tú manejas o qué? Abrir ¿Si sabes o qué? No deja de fascinarme No es una ciudad cualquiera Pero muy grande No es como cualquier otra Mulder Black Está siendo una grieta ¡No me gusta! ¡Ni tantito! ¡Buitres! ¡Hijos de puta! ¡Yakiko! ¡Para! ¡No muevas el puto Bunga! ¡Sujétate, Ube! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Lo tengo, cabrón! ¡Ube! ¡Apúntale al conductor! ¡Eso hago! ¡Eso hago! ¡Chicago! ¡Vale, aquí tú! ¡Nomás conduce! No vayamos a estrellarnos Tranqui, puede esperar Vamos a centrarnos en llegar a casa ¡Sí! ¡Madres! Se lo he tomado muy a pecho Nos cayó la chuta ¡Hón raté! Watson está clausturado Hasta nueva orden Medida de seguridad necesaria Hola, agente ¡Qué suerte tenemos De toparnos con esto! ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace Tan especial? Un corazón de oro Porque solo alguien De gran corazón Podría entender La necesidad que tengo De regresar con mi chica ¿Su chica? Ajá Se va a preocupar Un chingo Si no aparezco O sea Intento ser un buen tipo Me está dando Otra oportunidad ¿Entiendes? Hummm Que pena Se me pasó Que pasen Pero son los últimos Vale Adelante Que tenga una Muy buena noche Agente Así que puede ser simpático Así que puede ser simpático Si quieres ¿A chinga ¿Cuándo no lo soy? Eh ¿Nunca? Pues para mí Nunca Es siempre Sí es simpático Yaqui Úrale una pandilla De cholos ¡Fuera del coche! ¡Ya! Vamos No tengo Poder Padres Checa eso Se fue Toma La chingada No tiene pinta De una redana ¿Por qué no son policías comunes? Es Magstar El depredador supremo De la policía De Night City Aparecen cuando las cosas Se salen de control Los pendejos esos Son solo Acabará Se terminó El espectáculo Los infelices Se lo estaban buscando Bien Continuamos Entonces Llegamos Casi estamos en tu casa ¿Y tú qué? Ya no creo Que puedas llegar a Haywood Calma Me dejarán pasar ¿Estás seguro? Pues sí Seré Jackie El simpático Salir Dale recuerdos a Misty Dale Dale Ahí luego Ahí luego Compá De una de las pocas dolencias Imposibles De cura Empezando el tejido Afectado por implantes Tecnológicos Pero los expertos De vaya Buenas noches Mi primer invitado De maravilla Bien ¿Y aquí qué? Hola ¿Qué están haciendo ahí muchachos? Ya hemos pagado para que la arreglen dos veces Es último Es aquí creo Abrete Y relajarse Ver la tele Levantarte Ok parece que es la hora De beat time Beat El baño Y a la cama A la cama Bebé Dos Puta madre ¿Dormiste algo? No importa Es hora de levantarse Creo que he pillado algo Cuando me conecté al Viemonte Es a Corpo No sé Un neurovirus o algo Tengo que ir donde Vic Que me diga Porque tengo la cabeza Y la tripa revueltas Va Te llevo Ponte un poco de ropa Y te espero ahí abajo Voy a estar junto al coche Acabamos con su participación en el desfile de carrozas De parte de noticias WNS Os deseamos un divertido Acabamos algo Ok Vamos con Jackie Está a 40 metros Un mercadito Un taco Está echando un taco Ok compa Aquí está nuestra estrella Siéntate Déjame acabar esto Y pasamos a ver al centro Sentarse Ayer dijiste algo De una sorpresa Lo recuerdo bien O tengo una empanada mental Igual y los dos Porque se te olvidan las cosas Pero sí De la casualidad De que chance Y conseguí una champita Para nosotros Suéltalo O sea Igual y no es para tanto Solo que al frente Tienen a un tipo llamado Ah ¿Cómo se llama? Ah sí Dexter de Sean I'm el mejor puto fixer De Night City El cortiflón Jesús negro Del Afterlife De edición limitada Recompierto Con 140 kilos En la chingoncísima Chapa de oro ¿Y de qué va El trabajo? ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador Quiere hablarte en persona Cara a cara Sin pinche presión Pero Ahora todo depende de ti Espera ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Vale Prepara la reunión A ver qué propone Dex Cuando se trata de fixers Dex es el rey Eso no quiere decir Que tenga algo En contra del padre O a caco Pero Dex Es otra categoría ¿Me compienes? La verdad es que no Conozco bien a los fixers Pues no La verdad Siempre es lo mismo Pones un pie en territorio nuevo Y el fixer de la zona Muestra lo grande Que la tiene Te sonríe Y dice que estarás Nadando en Eris Pero No eres más Que un hombre En su listita negra Una herramienta Que les conseguirá Una tajada jugosa Del jale de mierda En turno Que el cliente pide Bueno Los tragos fluyen Y la risa abunda Pero No dejan de ser Ay cabrón Voy a reventar Te traje el carro Ayer se lo dejé A mi brother Para que puliera Un poco Las arrolladuras Del choque Con los puintres Gracias, Jack Se agradece Se agradece Ahora qué Llamar El coche ¿Cómo? ¿Cómo lo llamo? Ese Miguel Hizo un trabajo Bien chingón Se siente como si fuera Un nuevo Eso ya lo veremos Pues vamos A ver cómo corre Esta belleza Andamos Ahí está nuestro carro Ahora Esta vez Yo voy a hacer El driver Ok Preparador Yo aquí Acelerar Frena Sal del vehículo Agárrate Porque no tengo Licencia Yo voy a Jackie Chan Si te di Ahora sí Ahora sí ya estuvo Sobre sube Búscame cuando Victor Míñate Ponerte a punto Así hablamos Sobre lo que nos Planea Dex Pero primero Vamos a ver aquí Un pochito Pareces contento Porque lo estoy Siempre Así se vive mejor Pero Tenemos un jale apalabrado De un pez gordo Del afterlife Vaya Va a ser peligroso No te preocupes Amor Soy a prueba De balas Es todo Romeo Ok Vamos nosotros Para acá Clínica de Vincón Entrando en una zona Nueva Abrir Vicky Viejo Matasanos Me alegro de verte Yo también me alegro de verte V Cuanto tiempo Pero a qué debo el placer hoy Mi último trabajito Tuve que conectarme a la neurotoma De una clienta Y creo que he pillado algo Migrañas Náuseas Hipersensibilidad A las luces brillantes Un poco de todo Vale chaval Voy a apañarte Echando leche Bueno ¿Y cómo va todo? Buscando alguna mejora Necesito equipo nuevo Pero herramientas No juguetes Quiero mejorar la visión Y un buen agarre ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic Ahora voy a por todas Tengo un trabajo De Dexter de Sean Voy a jugar en primera división Necesito tech de calidad Sí, sí Dexter de Sean Primera división Lo que quieras Pero deja que adivine Aún no te ha pagado Te pagaré después del trabajo Corta ya, Vic Tendrás tu pasta después Y con intereses Sabes que cumpliré La última vez ¿Me oyes? Siéntate Por favor Relájate Sentarse Óptica kiroshi Lo mejor que tengo Te va a venir bien Para lo que te espera Conéctate Kiroshi es la Tete La que llama Conectarse ¿Kiroshi? Vic es lo mejor Del mercado Entonces te vendrá De fábula Te doy mi palabra De que te lo pagaré Pero se sale Pero se sale Del presupuesto Ya se nos ocurrirá algo Ahora Solo me interesa Que vuelvas de una pieza Y con los edis En la mano Echa un vistazo Mientras te escaneo A ver qué pasa Aquí dentro Los implantes Verónicos Con los mecánicos De los portales orgánicos De tu cuerpo Pueden obtener habilidades Orohumanas Que mejoran tu capacidad De combate Te van a sobrevivir En situaciones peligrosas De pesar de ser Un práctico Más necesitas De agriones Orovales De la roba De un médico Más igual No pensamos Como Se borra Eh Estalamos el sistema ocular Y la mano Vamos para afuera Como decía Un escáner bastante decente Muestra los datos En la córnea La guinda del pastel Es un alterador De lente externo Integrado Hablando en plata Las cámaras de vigilancia Captarán tu cara Difuminada Recuerda Que tu cuerpo Se verá cristalino Esto debería funcionar así También responde A la Tech Hiroshi Estoy listo Dale caña Excelente Vamos allá Pon ese brazo De primera división Aquí Colocar el brazo Eso es Gracias Ahora Un poco de anestesia Y el pie A cortar Ahí me dejó Unos puntitos Ahí ¿Notas algo? Es como si estuviera El dentista ¿En serio? ¿En serio Doc? Pareces un dentista Siempre hablando Sin parar Eh No seas borde No olvides que soy viejo Y me tiembla la mano orgánica Se me podría resbalar Un minuto a dormir Vale Nos dejaron Totalmente dormidos Vale Vamos a probarlo A ver la magia en acción Te conecto Puede que al principio Te sientas incómodo Vista borrosa Bajo contraste Algún fallito Bueno Como lo ves ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca ¿Ya está? He visto mejoras Más impactantes Paciencia chaval Dale tiempo A la gente conservadora Te preocupa De contar Un montón de información Así como Por un par de semana Vamos Prueba el escáner Chévere Puede que te lleve Unos segundos Adaptarte Pero A la primera No suele ser la vencida Con nada La verdad El escáner acabará Por sincronizarse Con tus procesos De pensamiento Y prever tus intenciones Cargando También he inyectado Una puerta trasera Al archivo De la poli Si te encuentras Con un maleante Sabrás Que es lo que Ha maleado exactamente Di que vas a tomarte Esto y acordarte De la dosis Dos ya Y otras dos Dentro de una hora Que es esto Que me estás dando Un estimulante suave Potencia la neurotransmisión Y atenúa Algunos efectos secundarios Hasta que el implante Se estabilice Ok Levantarte Gracias Gracias otra vez Eres el mejor Tenemos una Adelante chaval Enséñales De que pasta Estás hecho Eres el mejor Bien Gracias Me dio tu nombre Nick O whatever Vámonos Salgamos De Aquí Tienes el chakra Del corazón Mal alineado Cariño Te lo puedo ajustar Tienes que alejarte De los campos De energía negativa Y evita Ahí me dice Todo lo de cada Persona Oye, hola, escucha Hablé con Dex Cuando estabas Con el Doc Está en su carro Esperando Por ti Se estacionó Por aquí nomás Junto a Gramsci Y Borkers Vale Intentaré Quedar bien Reúnete con Dex Bien Subamos Buenas Hola Gordo Un placer Dexter de Sean En carne y hueso Más carne que hueso En marcha ¿Puedo hacerte Una pregunta clara Y directa? ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente Como un don nadie Y morir de viejo Estando ameados O pasar a la historia De forma gloriosa Antes de cumplir Los treinta Pasar a la historia La única que cuenta Es un lugar para Don nadie Aquí hemos venido A ganar Dex A cualquier precio Un clásico No esperaba menos De un joven Entusiasta Y resuelto Mis respetos Ahora Escúchame bien Tengo un proyecto Entre manos Que deja en pañales Lo de asaltar Una guarida De chatarreros Háblame del trabajo ¿Por qué quieres Unirte conmigo? ¿Aquí viene tanta...? Espera Ahora me toca Preguntar a mí ¿Aquí viene todo esto Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido A Jackie o T-Bag Que vinieran aquí Podías haberme dado un toque Igual soy un anticuado Pero me gusta Mirar a los ojos A mis socios Ya he tenido El placer De conocer a Jack Y la encantadora T-Bag Le solucionó Una papeleta A un servidor Hace dos años Y aquí seguimos Además Había pensado en ti Para esta misióncita de prueba Pero ya llegaremos a eso Háblame del trabajo Escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip Para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Y supongo que pertenece A un acorpo, ¿no? Ajá A Arasaka No será un problema ¿No? Para nada Las cuerpos no merecen Un trato especial Coño No te andas con chiquitas Me da que este puede ser El comienzo De una hermosa Y muy lucrativa Amistad ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte Hay un problemilla Con los chicos De Melstrom Algo que conviene Solucionar Por otra Una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar Quiere negociar Con alguien Del equipo ¿Qué pasa con más? Tómalome de la clienta ¿Qué problemilla Tienes con Melstrom ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho Encoge el pincho La historia es un tópico Una banda de pirados Hizo de las suyas Hace unas semanas Asaltaron un convoy De Billitech Y se llevaron al equipo Lo que no sabía la corvo Era que Melstrom Estaba en el ajo Verás El convoy Transportaba El cabeza plata Un robotito de combate Un prototipo Y yo tengo que hacerme Con esa supertech militar Si no conseguimos El robotito Nos quedamos Sin el chip De Arasanka Y así Ni seremos felices Ni comeremos perdices Pero no te emociones Este uso lo uso Les compré ese trasto A los Melstrom Con todas las de la ley El problema es que Se lo compré a un caballero Que respondía Al nombre de Brick Edichor respondía Porque Brick era el líder Tres días después De cerrar el trato Su amigo y colega Un tal Simon Randall Alias Royce Le dio bien por el culo Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea De si va a mantener La palabra de su princesa Para Basinry Una tal Meredith Stout De Militec Ha desarrollado Cierto interés En dicho convoy Ups Mi micrófono ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo Asuntos internos Ha estado pateando La ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera La vida en ello La única pista que tiene Está atada En su maletero Está con el agua Cada vez más al cuello Por lo que estará desesperada Te convendría pensar En cómo usar esa baza Claro que para ello Necesitas la info De esa pájara Te la mando Hálamo de la clienta ¿De la clienta? ¿De qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Everin Parker Investigarla no fue fácil Hice correr la voz De que buscaba info Vale ¿Y? Unos hermanos de Pacifica Me dieron un toque Me dijeron que dejara De indagar y punto En fin Nuestra clienta insistió En reunirse con alguien Que se esté jugando algo Ya sabes Que dé el 100% Un servidor está descartado T-Bag no es que sea muy sociable Y a Jackie Solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que nos lleva a ti Creo que no necesito saber más Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión Con la señorita Parker En el lisis Pero el cabeza plana Es cosa tuya Metir viaje Solo una cosa más Una vida larga y tranquila O breve y gloriosa No posguado Nos vemos Salir Felices ciertas acciones De recompensa Con reputación Haz crecer tu reputación Para labrarte a un hombre En las bajas fondos De Night City Lo que te habrían Nuevas oportunidades Dame el dinero Maldito zombie Mira Es que mira Entrada 425 metros Cerrado Cerrado Está cerrado Lo siento A ver Ya se completó aquí La hora Que supuestamente Ve al lisis Entre las 18 Y las 6 Horas Y me esperé Hasta que sean las 18 Vamos a ver Qué pasa Pareces un poco rayado Cariño ¿Te apetece un poco de Neurotop? Claro Me apunto No Aquí tienes Claro Venga Alto ahí Reglas de la casa Habrá una penalización Por cualquier grabación No autorizada Nada de drogas Y manos quietas Si alguien te llama la atención No te pones en plan pulpo Buscas a esa persona En el catálogo Pides una neuro Y te metes en una cabina ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé Pues para adentro Pásalo bien Campeón Bienvenido al lisis Júrale Eso no se cura Joder Pero que carita Más mona tienes Y esto que ser Los max Coger Leer mensaje Tengo que echarme Si esta Una corta Que ojos tan feos Donde esta la musica pongan Que se oiga el ambiente Sentarse Te sirvo algo Te sirvo algo Busco a L Que se puede comer aquí ¿Qué hay en la carta? Ajá Busco a Evelyn Parker ¿Sabes si esta aquí? ¿Quién quiere saber? Me llamo Upi Me llamo Uve Tenemos una Cita Bueno Uve Es un placer Yo soy Mateo Ajá Bueno ¿Y Evelyn? El club es grande Echa un vistazo No puedo ayudar Mateo Todo bien Lo estaba esperando Llegamos con la mujer A ver Mi tequila favorito Es el único tequila Que bebo ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo De la gente Con la que trabajo O quizás Solo ha sido suerte Hablamos de negocios En tu contrato ¿Por qué nos vemos aquí? ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad Es que este no parece Tu garito habitual Me lo tomaré Como un cumplido Venga Conozco un sitio Donde hablar Sin oídos Indiscretos Mateo Nos vamos a la sala VIP Si alguien pregunta No estamos aquí Levantarse ¿Qué puede hacer? No pasa nada Como yo ¿Por qué no me dices la verdad? Algo de eso Sentarse Oh no ¿Qué es esas imágenes? Arrepiéntete Hijo del diablo Santo diablo Vida Es el diablo Dexter te ha puesto por las nubes Dice que eres profesional Eficiente Y de confianza Espero que no exagerará No lo conozco bien Llevo mucho Trabajando juntos Voy a mostrar Ven a no ser mejor No te importa lo que piense Dex Mi idea de si Dex exagera Sea poco o mucho Aquí me tienes Acabo de empezar a currar con él ¿Sabes? Dicen que hay dos tipos de fixers Unos tienen equipos con contratos a largo plazo Y atados en corto Lo que valoran es la lealtad y la seguridad por encima de todo Y después están los otros Los que son como Dex Hablemos de negocios ¿Y cómo son? Venga No lo dejes a medias Cazatalentos Depositan su confianza en una sola cosa Su intuición Las personas son lo de menos Apuestan por el potencial Y si pierden la apuesta Es el último error que cometen Espero que esta vez la intuición de Dex le haya funcionado bien Hablamos de negocios Vayamos al grano ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo Espero que sepas cuál es Se llama Relic Parte del programa Preserva tu alma Y sirve justo para eso Pero es de Arasaka Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad Pero yo solo quiero los datos El chip está en el Compeki Plaza El hotel ¿Has estado allí? No se me va de presupuesto No he tenido la oportunidad Se me va de presupuesto ¿Esos hoteles Corpo para Pijos? Pues no Se me va de presupuesto La decoración es para morirte Ya lo verás tú mismo ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta Es la de Yorinobu Arasaka ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City Estaba en todas las portadas El caso es que es el supuesto heredero del imperio El único hijo que le queda a Saburo Arasaka Entonces Arasaka hijo planea tomar las riendas mientras está en Night City En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka ¿Y tú eres una de ellos? A ver que te tienes guardado Apuesta que... Mira, si te quedan ases en la manga Es la hora de ponerlos sobre la mesa Esto te va a poner los pelos como escarpias Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka Ha hablado con Netwatch Planea vendérselo ¿Te vale este as? ¿O tengo que dártelo todo mascadito? ¿Dónde guarda el relic? Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto Porque Yorinobu se lo llevó en secreto ¿Y bien, dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que emite un entorno neural Por fuera parece un maletín como cualquier otro ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú mismo Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka Vale, ¿qué viene ahora? Ahora viene lo mejor Sígueme Tengo algo para ti ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compeki Plaza ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón ¿Es que crees que las neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? ¿Quieres que miramos otra cosa? Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir Es justo lo que necesitas ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu El interior en todo su esplendor Pero el Relic encuentra lo solito Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Implante grabador de Neuros ¿Te parece mal? No sé, en persona Si has grabado el apartamento de Yorinobu, eso significa que has estado dentro ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees que me he hecho con toda esa info? De hecho, lo conozco muy bien Tenemos un acuerdo, solo negocios Supongo que a los dos nos conviene Veamos esa neurodanza Judy nos echará una mano, y es una mox Además, nos conocemos desde hace años V, esto es importante Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado Siempre ha ayudado Confío en ella Pero es una mox, no una nueva incorporación a tu equipo Intenta no olvidarlo Así que sé bueno Ve pisando huevos Y cuidadito con lo que dices Tranqui, aunque no lo creas, ¿eh? De manejarme En los negocios y en la vida Hola con Judy Hey, ¿qué onda? Este es V Viene por lo de la neurodanza ¿V? Te presento a Judy La mejor editora de neuro que conozco Bueno, ya basta Te va a ser bonita ¿Qué pasa, Judy? Mira, Judy Compilé tu neuro, Ev ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques Pero sí, sí, mira V tiene que sumergirse bien profundo Eso es lo más importante Entonces, calibrémoslo a su medida Créeme He hecho cosas peores Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig Con el que tenemos que lidiar Entonces Metemos a V Que eche un vistazo Que se dé una vuelta ¿Vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro en brota ¿Es tu primera vez? Puedo con ello Puedo con ello Vamos a empezar Muy bien Muy bien Siéntate, acomódate Y deja que me encargue Bien Bien, vamos a sentarnos Upe Primero debo crear tu perfil sensorial Pues no te lo cortes Dale, dale Pero dime que no dolerá No te dolerá Esta vez no Muy bien No te muevas Y mírame Voy a iniciar el análisis Vas a sentir Como un cosquilleo Ayer Ahora ajustaremos la óptica Y las demás lecturas sensoriales Mira estas dos pantallas Muy fijo Como si estuvieras en el oculista Voy a tener que calibrar cada vez ¿Y voy a tener que hacer todo este lío de la calibración cada vez? Claro que no Pero la espera lo vale Dame dos minutos más Y verás lo que el análisis del neuro puede hacer Un segundo Tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor Bien Todo listo Primero tenemos que probar tu perfil Te daré una neuro para tu vister Puedes usarla para conocer el editor A ver ¿Cuál podríamos? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos Aparte no tardará mucho Tengo algo aquí Debería ser perfecto De neuro vale Vamos allá Pues dale Primero te voy a dar la versión adaptada Para que te acostumbres Luego pasaremos al modo edición Increíble ¿no? Es una pena Que las neuros que hacemos Solo sirven para hacerse una pinche paja En fin ¿Todo listo para ver tu grabación? No sé Vamos a hacer una pausa Todavía me siento como ese tío Cuando No puedo más V No tenemos tiempo Aguanta por favor Vale vale Adelante Necesito que D-Bag se conecte Ah chinga chinga ¿Quién? Una neta runner de mi equipo Especialista en seguridad Ella me dirá que tengo que buscar No es un problema ¿verdad? Pues sí Es un problema No es lo que acordamos Ed Puedes comprar en D-Bag D-Bag es una pro Discreta de cojones Puedes confiar en ella ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Judy Por favor Nunca te pondría en peligro Lo sabes muy bien Bueno V Llamativo Y empezaremos Llamar De portalista Judy y Evelyn Judy y Evelyn Son legales Me están ayudando Con esta neuro Ajá Vale Dime de qué va todo esto Mira necesito tu ayuda No tengo ni zorra De qué buscar Cuando esté dentro Vale Te llevaré de la manita Conectando a tu equipo Me tienes que dar acceso Abriendo el puerto 1779 Protocolo de seguridad Bien Estoy dentro Deberías estar recibiendo Mi solicitud Ya Lo tengo ¿Lista? Un milisec Vale Conexión confirmada Ahora un hielo rápido temporal Y listo Cuando quieras Dale caña Judy Pareces un buen gacha De carne Follable Escaneando Escaneando El firmware del alarma Es nuevo Pero en un BDS He visto a gente Bastante animada Priando sobre algo De que se colaba Mucha mierda Igualmente Generaré unas claves Falsificaré su certificado Parece que todos Los sistemas de seguridad Están conectados A la subred Necesitamos el cabeza plana No hay otra manera ¿Y nosotros no podemos? No Al menos yo me he quedado Sin ideas El manual habla De un receptáculo Con control de temperatura El relic debe estar fresquito O sea ¿Busco un congelador? Sí Si no Podría dañarse Activa en el editor La capa de detección térmica Así debería ser más fácil Dar con el chip La capa térmica Ya está disponible Para cambiar Entre una capa Y otra pulsa RB Tu 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 Quizá Nunca acreció Hemos estado en desacuerdo En los últimos 20 años Y eso No va a Escaneando Parece que el señor Arasaka Tenía algo que celebrar ¿De verdad creías que se vio? Ni de coña La temperatura es muy baja Y podría fluctuar Pero buen intento Buen intento Ahora vamos con la otra Un frigorífico pijo ¿Qué? La temperatura no coincide Ahí no va a estar Hay que retroceder un poquito más Apenas estoy entendiendo esta cosa No, 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 no Coincide con las specs de los docks Yorinobu tiene el maletín aquí Seguro Ya está Buen trabajo Tenemos lo que necesitamos Sal del editor Es que ya Si cerrar ¿Tienes lo que necesitas? Sí Me vale con esto Gracias Judy D-Bag Eso es todo Nos vemos Buen trabajo Nos vemos pronto Borraré la caché Y tus datos Nunca estuviste aquí Es tuyo Lo pondré en la cuenta de Es un dispositivo portátil Para manejar neuro Ya cargué tus ajustes De calibración No es tan sofisticado Como lo que tenemos aquí Pero funcionará Y tú quedas fuera de peligro Muy lista Hablando de eso Saben que estoy viendo Al mirarlos Cadáveres Que caminan Y hablan Estamos Necesitábamos esa grabación Judy La neuro casi nos ha hecho el curro La neuro lo que hará es matarnos En serio Si Arasaka descubre que la tienen Son historia Yo soy historia Judy Relájate tía Nadie va a saberlo Evelyn te lo ruego No te arriesgues Si lo haces Recuerda que la ciudad gana siempre Ten cuidado Pues claro Aparte Ahora hablamos Levantarse Oye V ¿Qué rollo? Bien Bien Hasta aquí la dejamos ¿Qué opinas? Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse en el like Adiós Tecate Tres Dear Tres 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 Gracias por ver el video.